En medio del intenso trabajo del personal asistencial y médico en esta pandemia del coronavirus, esta mañana se realizó un nuevo concierto en un centro hospitalario de Medellín para darles un pequeño momento de alegría. En esta oportunidad fue en la clínica de la 80, donde incluso algunos de los empleados no aguantaron las ganas de bailar después de cinco meses de intenso trabajo de pandemia. Alejandro Calle, ¿cuántas caravanas de apoyo al personal médico se han realizado? Esta vez, ¿quién fue el invitado? Cuéntenos. Carlos Ignacio Telentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En total han sido 27 caravanas recorriendo los centros hospitalarios con música. Hoy fue a ritmo del Rey Vallenato. Tras diez horas de viaje desde Valle de Upar, llegaron la guacharaca, el acordeón y la música de Poncho Monsalvo. A ritmo de Vallenato, alegraron la mañana a los empleados de la clínica de la 80. No, está muy chévere, estoy animada mirándolo. Y bueno, porque para los que están aquí enfermos del COVID, me parece muy bien para que los reanimen. Han sido varios meses de trabajo intenso, se convirtió en la mejor oportunidad para volver a bailar, así fuera a distancia. Es una recarga de energía, medio de todo este encierro, de esta presión y del sacrificio que estamos haciendo. El Vallenato hoy fue el mejor vehículo para un mensaje de esperanza. En estos momentos da mucha satisfacción y alegría poder contribuir aquí al Gremio de la Salud y a todas las personas que nos han apoyado en esta pandemia y poder traerles un poquito de alegría, sobre todo con música vallenata, venimos directamente desde Valle de Upar. Las caravanas por la vida continuarán recorriendo los centros hospitalarios de Medellín. La caravana sigue, sí, ya. Hoy completamos 27 centros hospitalarios con música por la vía y ellos continuarán brindando y compartiendo esta tradición en otros centros hospitalarios de la ciudad. El Rey Vallenato llegó a Medellín en gratitud por la silleta de flores que recibieron los médicos de Valle de Upar. Precisamente este fin de semana, aquí en la clínica de la 80, habilitarán las 20 camas restantes para la atención de la pandemia del coronavirus. Hoy esta sede habilitada para la atención de la pandemia cuenta con 70 camas. Desde este fin de semana, aumentarán. El lunes pasado, vamos en el acta de recibo, son 20 camas más que entran a completar las 90 camas que teníamos programadas con el convenio. Es un ala del piso cuarto, ya atendemos entonces el piso quinto completo, el sexto y medio, un ala del piso cuarto. Las unidades de cuidados especiales respiratorios han evitado el colapso de las UCI. Donde atendemos pacientes sospechosos de COVID o con COVID positivo que no requieran un respaldo ventilatorio robusto y los cuales los podemos mantener allá con cámaras de alto flujo sin necesidad de que ingresen a unidades de cuidado intensivo. Aunque la ciudad bajó de la alerta roja, el riesgo continúa. Pasamos de una alerta roja a una alerta naranja, lo cual no quiere decir en ningún momento que podamos bajar la guardia tanto nosotros, entidades hospitalarias, como la comunidad. Todo lo contrario, esto es un llamado al autocuidado, a cuidarse muchísimo más. El gerente del Hospital General pide con medidas de autoprotección prevenir un nuevo pico de contagio. Carlos Ignacio, hoy Antioquia cuenta con 890 camas de unidades de cuidados intensivos y se espera que en los próximos días se cumpla con la meta de 909, es decir, 19 más para la atención de pacientes de COVID-19. Alejandro Calle, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.